Ingrid está siempre tirando la talla, muy alegre, así que es un placer trabajar con ella. Respira, eso, respira fuerte. Está cosechando lo que ha sembrado con puro esfuerzo, trabajo y talento. Es el premio, es el reconocimiento que nos da el público. Y la Ingrid y yo también, digamos, estamos más que felices. En The Suite, la Ingrid participó de jurado, pero también de coach. Ella insistió en querer hacer otro tipo de cosas, no solamente en lo que se refería a la actividad del jurado, sino que estar más, participar más. La Ingrid tiene una cosa muy linda, que es como que sus personajes siempre logran ser cercanos y como resonar por alguna parte. Una nueva vida, nuevos amor. Es maravillosa, así que, nada, puras flores para ella. Muy buenas noches. Es el último día del año. Bienvenida a Más Vale Tarde, Ingrid Cruz. Gracias, gracias, gracias. ¡Oh! ¡Nos encanta venir! ¡Hace cuánto que no venía! Cuando llegué a Mega, ustedes me recibieron. Pero espérate, ¿qué año fue? El 2014. ¿El 2014? ¿Cómo a fines del 2014? ¡Ay, ahí fue! No, pues, 2014 salió... Perdón, pero ha pasado más de un año. ¿2013 al final de...? No, pues, 2003. A principios de 2014. Ahí están mis deditos, mira, dos añitos. Dos añitos. ¿Han sido buenos? Muy. ¿Qué tienen de bueno? ¿Por qué tanto? Todo. Es que es muy bueno. Todo ha sido maravilloso. Desde ese día, yo me acuerdo que fue la primera vez que vine a Mega cuando vine al programa. Ah, sí. Y pasaron cosas muy lindas desde salir... Estamos trabajando para usted. Sí, claro. Estaba todo en... Estaba todo en el suelo, que era terrible. Que te acordás que tú me llevabas ahí del camarín para acá, que yo te decía, ¿dónde estoy? Claro, claro. Y me decías, venan, venan, y era peor. Claro, claro. Y había como unos hoyos. Sí, no, era muy feo. Pero pasaron cosas muy bonitas. Además de un ramo de flores enorme que me regalaron, vino gente del canal a recibirme. A recibirte a ti. Técnicos de iluminación, de prensa, bienvenidas, y era como... Estabais asustada. Parecía pollo mojado, sí. Estabais asustada. Pero era más que asustada, era como... No sabía nada. No sé qué viene ahora. No, pues además estaba en el suelo el canal. ¿Qué clase de canal es este? ¿A dónde me vine? Y además no había nada. No había nada en el área dramática, no había nada en ese entonces. No, perdón. Y se habían hecho algunos intentos por... No, pero para nosotros, que eran los que manteníamos con esta nueva camada, esa, la nueva camada. La nueva camada. No había nada. No teníamos estudio, no teníamos oficina, no teníamos nada. Ni el eco, ni proyecto aún, nada. O sea, de hecho, ¿ustedes no grabaron alguna tele... La primera y la segunda no la grabaron en el canal? No, po. La grabaron fuera. Fuera, en un estudio así, chiquitito. En un estudio chiquitito. Como circo pobre, entonces fue muy bonito. ¿Y en qué momento se fue el susto? Ya no hubo más. Cuando empezamos a grabar, cuando ya lo empecé a pasar bien, sí. La química, el fiato, la cosa de familia que se provocó. Que fue muy bonito en Pitucas. ¿Tenías la sensación de que estabas haciendo algo importante? Es que era otra perspectiva en ese minuto. Porque cuando uno empieza a hacer teleserie, tú lo sabes más que nadie, uno no piensa ni en el rating, no piensa en nada, es porque está ahí encerrado en un set. Uno quiere que le vaya bien. Quiere que le vaya bien, pero cuando se acerca el lanzamiento, antes uno está pendiente de agarrar personajes, de tener verdad, de otras cosas. Entonces, ahí era como, vamos, vamos, vamos a hacer teleserie. Y va a ser algo lindo, y va a ser orgulloso. Pero era de aquí a cuatro años. Era, no, el discurso de la quena era, hagamos algo bueno, ganémonos el público de a poco. Salimos al aire y fue como, todo vuelta ganero para atrás, y saltamos de alegría. Y a la vuelta de la esquina, Copihue de Oro, para coronar Pitucas y Lucas, un chaval para ahí. Copihue de Oro, digamos, mejor actriz. Nunca me había ganado un premio, ni un bingo, ni un nada. Y está ahí nominando los premios, Caleuche. Y no te lo estás regalando, te lo estás regalando tú. No, no, ese es por los pares, además. No, pero el Copihue fue impresionante. ¿Por qué? Porque es del público. Porque es del Diario Popular de Chile, que te escoge el público, que la reineta, además con lo difícil que fue, el minuto mío personal en la vida, digamos. Es un premio, todo. ¿Qué minuto personal era ese? ¿Me separé? Te separé. Y no es fácil. Te burleo. Sí, nunca es fácil separarse, aunque te separes en buena, como sea. Menos mal que ahí no dijiste, tú lo sabes mejor que nadie. Tú también lo sabes mejor que nadie. No, pero yo pensé que tú lo sabes mejor que nadie. Es muy difícil separarse. Es muy difícil separarse con hijos, ¿no? Pero ese personaje me hizo nada, no ahogarme nunca. Porque me hacía reír, me obligaba a reírme, me obligaba a estar arriba de la casa. ¿Qué es lo que hace? ¿Te distrae ese personaje? Ese era, es que era Máximo, la reineta. ¿Viste a mi tuca? No me digas, ¿y qué no? No, pues si lo vi. Yo llegué, yo corría a la calle, los días que no lo podía ver, lo dejaba grabando. No te creo nada. Él no veía ni su teleserie, iba a andar viendo la de los otros. No, si dejaba puesto el VHS, ¿eh? ¿Y dejaba grabando el VHS? Ay, ya no hay VHS. Perdón, ya no hay VHS. Tiene que haber sido otro. Pero era un personaje para ellos. No, pero era un gran personaje. Toda la cuestión del sindicato, trabajadores. Cuando te seguía a Wolfi, que era el dirigente del sindicato. Muy bien. Tu relación con Otilio, tu relación con Fernando Godoy. ¿Está bien o no? Está perfecto. Pasé la prueba. Sí. ¿Sanador, de alguna manera, también estar haciendo ese personaje en las circunstancias de separación? Más que el personaje, el elenco, el equipo, el apoyo, el cariño. Es un equipo muy bonito el que hemos creado. A ver, porque parte de separarse también significa estar atento o atenta a lo que pasa con los hijos, especialmente. Por lo más importante que es para uno, finalmente. Y por lógica, mientras uno está haciendo una cosa, uno está haciendo otra. Es decir, el tiempo que te demanda estar en la televisión y grabando, eso no te... Es que era muy loco todo, pero finalmente, claro, la gracia que tiene como grabar en este caso, es que uno tiene un switch, de switch, todos los niños. Y vamos a hablar de eso. Que uno de verdad se está... y te sales de la vida. Sí. Entonces eso te da un respiro y sobre todo este personaje que era muy en comedia, era muy gracioso. Tenía una fuerza impresionante, era una mujer super aguerrida, entonces me hacía que el día fuera muy agradable. Y llegaba de muy buena energía a mi casa también. Y además me encontraba con mi boroto chico, que es mi cargador. ¿Te celebra? Me reta, me celebra. ¿Te reta por qué? Ay, mamá, ¿cómo me irás a trabajar? ¿Cómo quiere que me arregle, que me viste y me maquille? Ah, bueno, pero es verdad. Y uno sale con pijama a venir a trabajar. Pero tendrá quien salir. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Lo que sería no se gusta. Entonces, es como... ¿Te ve actuar tu hija? Me ve actuar. ¿Qué opina? Es super hija de actriz, sabe perfecto que estoy haciendo un personaje, se ríe, es como, ay, mamá, que eres loca. ¿No le pelea los horarios de televisión? Le pelea los textos. Perdón, ¿cómo le pelea los textos? Porque finalmente el horario... Ella sabe mi horario de trabajo. ¿Ya? Pelea el estudio. Que uno llega a la casa a estudiar. Entonces, ah, ya, textos, textos. Siempre los textos son más importantes. Cuando estás ahí en la casa te pasan dos letras, 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 letras. Claro, pues uno tiene que llegar a estudiar para el otro día. ¿La incorporas en los...? Ahora que está leyendo, sí. Antes no, pues entonces él rabiaba y todo. Ahora es como te ayudo. ¿Con pobre gallo la misma cuestión? Sí. ¿Pronto? Pronto. ¿Miercoles, perdón? ¿Sí? ¿Miercoles 6 de enero? Sí. ¿Sí? En las pantallas de Mega. Mis Mega. Que esta yo no me la pierdo. Cállate. A las 20. No te creo nada. Esta yo no me la pierdo. No, 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 no. Pobre gallo está bueno. ¿Usted está trabajando ahí con Álvaro? Con la Paola. Con la Paola. ¿Sí? El mismo elenco de pitucas. Más nuevos amiguitos que se integraron. La Tere Reyes, Dayana Volpato. O sea, Dayana Volpato. Dayana Amigo. Pedro Campo. La Estrefi Méndez que estuvo acá. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Como es el último día del año. ¿Ultimo día nadie se enoja? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esta cuestión no va a cambiar. Vamos a hacer un recuento. ¿Ya? Y veamos si nos podemos divertir con lo siguiente. A ver. Alegremos. La Ingrid está siempre dando la talla. Muy alegre. Así que es un placer trabajar con ella. Está cosechando lo que ha sembrado con puro esfuerzo, trabajo y talento. Ha sido un año fabuloso. Me imagino que fue súper reconfortante como actriz, como profesional. Que te reconozcas. Es maravillosa. Así que, nada, puras flores para ella. Nació en Antofagasta y desde niña siempre quiso ser actriz a pesar de que se reconoce muy tímida. Ingrid Cruz se arriesgó y el 2014 llegó a las pantallas de Mega. Su éxito ha sido tan claro que la reineta de Pitucas y Lucas y su participación en The Switch conquistaron al público y a sus compañeros de trabajo. Bueno, yo estoy feliz de que la Ingrid haya tenido la posibilidad de trabajar conmigo. Como que dicen acción y uno siente que como que la Ingrid echa a correr la bolita y no para más. Verlo es bien impresionante y es una tremenda clase. La Ingrid es un sol, es lo más simpática, cariñosa, profesional, buena actriz, versátil. Así es que, nada, un gusto trabajar con ella. Es una persona que se entrega a los demás. Es súper como mamá pollo, ¿cachai? Entonces como yo creo que para la Mariana y para mí ha sido como una contención súper grande. Yo particularmente la quiero mucho. La Ingrid era lo máximo, la más rica, la más rica. ¿Te das cuenta? O sea, yo te encontré entretenido. Oye, qué fome, me he dicho que hay que avanzar. Es un personaje muy lúdico, muy bonito. Y la Ingrid le supo sacar mucho partido. Así es que yo creo que gran mérito de ella. En la suite, la Ingrid participó de jurado, pero también de coach. Ella insistió en querer hacer otro tipo de cosas. No solamente en lo que se refería a la actividad del jurado, sino que estar más, participar más. Y en donde me confundo es en la propuesta, en el look. Ah, es que el mono completo que yo veo tenga uniformidad. Ella se quedaba después de las grabaciones, se quedaba con ellos conversando cuando tenían problemas. Le hincaba el diente a las cosas que ellos debían como desarrollar. Podría quedarse haciendo solo una cosa. Y ella le pone como empeño a otras más. Lo que muchas veces significa invertir más tiempo, pasar más horas. Pero yo creo que eso tiene una recompensa. El 2015 ha sido un gran año para Ingrid Cruz. Todo fue una sorpresa para ella. Incluso su nominación como mejor actriz al Copihue de Oro. Premio que terminó de coronar un año que se cierra con el próximo estreno de Pobre Gallo. Donde la alcaldesa de Hierbas Buenas, Carola García del Río, nos sorprenderá con su belleza y alegría. Ella tiene una cosa como muy genuina de cercanía con la gente. Y eso le significó, por supuesto, hacer un personaje tan querible, tan cercano. Y que finalmente se coronó con el Copihue de Oro a mejor actriz. Gracias a mí, gracias por votar, por darse el tiempo de votar por mí. Un millón de gracias totales. Yo creo que ella siempre ha contado con el cariño de la gente. También ha tenido la suerte y el privilegio de estar en TeleSeries súper exitosa. Es el premio, es el reconocimiento que nos da el público. Y la Ingrid y yo también, digamos, estamos más que felices. Yo pensé que me iba, que iban a ser mis tías en esta TeleSeries, pero bueno, seguimos haciendo el triángulo. Trabajar con ella y con ellas dos es un placer, un agrado. Me ayudan mucho, me aguantan mucho y eso se agradece. Ella es la rival que me lo quiere quitar a Álvaro y yo soy la enamorada, que es lo mismo que pasaba en Pituca. Una nueva vida, nuevos amores. Ella se llama Carola, es la alcaldesa del pueblo y yo soy Patricia, la suboficial del Retén de Yeropuera. Respira eso, respira fuerte. Tiene esa fantasía, digamos, de que tuvimos un romance, de que algo pasó, pero yo no me acuerdo de nada. Increíble. A variar su personaje está muy, muy gracioso. La indie tiene una cosa muy linda, que es como que sus personajes siempre logran ser cercanos y como resonar por alguna parte. Entonces pueden ser mucho más caricatura o mucho más en serio, más comedia, más drama, pero siempre tienen como un asidero súper profundo en la realidad. Entonces eso siempre a la gente como le llega. Gracias, gracias, gracias. Qué bonito regalo. Qué bonito. ¿Ves? Último día. No, Rudolfi se basó. No, te basaste. Es que Rudolfi no siente. Porque tú estabas... No, Rudolfi no siente. Rudolfi es de palo. Entonces que diga esas cosas uno se llega a las lágrimas. Porque la Pau es una mujer dulce, sensible, cercana. Pero Rudolfi... Es de palo. Es de palo. Es la roca que golpea la ola. Sí. No es de carne y hueso. La tía, el patúo. Tiene que agradecer que yo y la Pau somos sus parejas. Y no sus tías. Sí. Y no sus tías. Es muy tonto. Sí, es un patúo. Viendo las imágenes, mira para allá, está la sensación de que hay un momento en la vida tuya, estamos viendo lo bueno, digamos, pero donde te diste permiso para hacer todo lo que acabamos de ver. Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, ya está. No pide permiso, se da licencia para todo. Sí. ¿Puede? Sí, ¿no es cierto? Lo paso, ¿sabes cuándo? Lo tengo súper claro. ¿Cuándo? Cuando perdí a mi hijo. Cuando la vida te hace, te remese. O sea, yo, Esperanza, que fue lo primero que hice después de perder a mi hijo, yo lo hice desde otro lado. Crecí como actriz, crecí como persona, crecí como mujer. Y mi hija me hace crecer como mujer todos los días. Uno quiere ser mejor, pero ese remesón, ese decir, estoy viva, háganme actuar, quiero actuar, quiero pasarlo bien, quiero, me puedo morir mañana. Y creo que ahí es el cambio. Eso no es racional, ¿no? No. No, es una... Visceral, absolutamente visceral. Es algo que se siente que te... O sea, de las entrañas más profundas y no gratas. Pero te tiene esos regalos. Así es la vida, rara. Hagamos una conexión, Ingrid Cruz. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. No, esto es bueno. Don Belus Úñiga, muy buenas noches. Yo tengo miedo a Belus. Buenas noches, Álvaro Escobar. Buenas noches, Ingrid Cruz, ¿cómo estás? Con miedo. Nada de miedo. Buenas noches, señora, buenas noches, señor. La consagración de Ingrid es el hashtag para un año redondo. Ay, qué bonito hashtag. Gracias. Ya estar viendo en las redes sociales porque, Ingrid, todo este cariño de tus compañeros se traduce en el éxito de las teleseries y de la gente que está detrás de esta pantalla. En esta noche de ya 31 de diciembre, las sorpresas no paran en mega. Y para ti, que has sido el mejor ejemplo de esfuerzo, de sacrificio, de andar en micro cuando llegó Santiago, de mantener la misma humildad de la provinciana antofagastina, que hoy día triunfa en la televisión chilena, eso es para aplaudirlo. Y no solo en tu casa, no solo con tus amigos, porque tú has forjado huellas y has dejado lazos importantes en este 2015. Sí. Te quiero sorprender porque cuando le dije hagamos conexión con la Ingrid, no lo dudó, no dudó nada y dijo yo tengo que estar. Son partner en los set, pero amigos en la vida real. El gran Fernando Godoy. Ay, lo amo, lo amo, te amo, Godoy. Es literalmente el lazo más importante que hizo en 2014. Buenas noches, mi querida alcaldesa, ¿cómo se encuentra? ¿10, 4, 4, 9, 9? Muy bien, mi cabo Raylef, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien aquí, un placer. Feliz de esta tremenda oportunidad de poder, por medio de este gran programa, expresarte mi amor. Oiga, mi cabo, ¿está usted autorizado para estar aquí esta noche? Estamos autorizados porque estamos haciendo unas escenas nocturnas en este momento, por lo que salimos un ratito, digamos, con mucho permiso. Nos está esperando el equipo para seguir grabando, pero uno se tiene que tomar estos tiempos para poder... Mentira, 31 y siempre anda carreteando así. Así de verdad, tiene más licencias. Oye, Fernando. La verdad que, como te decía, tomarse el tiempo para poder hablar de una bella persona como la Ingrid, este es lo que esté haciendo y lo voy a hacer. Nosotros sabemos que sí te lo agradecemos desde ya y hablando más en serio, ¿cómo ha sido para ti el otro lado de la moneda de disfrutar del cariño? La compañía de una exitosa Ingrid Cruz que no deja de reconocer tu amistad, voy a decir, Fernando y yo, tenemos un lazo. ¿Cómo nace ese lazo? En Pitucas sin Lucas. Nosotros tenemos un par de amigos en común. ¿Por qué se ríen? Porque me vienen muchas imágenes. Me vino la de la pescadería agarrándome la mano, entonces se me pongo... Y luego nos veremos un sinfín de historias y anécdotas. Pero todo aparte, en Pitucas sin Lucas, la verdad. Tenemos un par de amigos en común de muchos años, por mi parte el Carlos Paz, por su parte el Esteban Tinto. Y toda la vida nos habían hablado ellos, que son nuestros mejores amigos también, de que teníamos que conocernos, que teníamos que conocernos y llegó el momento. Y te juro, por mi vida, que fue amor a primera vista. Eso lo ha dicho ella, ustedes se miran, se comunican sin hablar y tienen la capacidad de estar muy unidos. Es como si hubiésemos estado unidos desde la guata, como si fuéramos hermanos. Estamos de cumpleaños con un día de diferencia. Claro, con la gente. Somos muy cáncer los dos. ¿Qué te ha enseñado Ingrid Cruz, hablando lo más en serio de esta amistad que nació en los sets de grabación? Este último tiempo, desde que la conocí, la verdad que casi toda nuestra amistad me ha enseñado absolutamente todo de lo que hoy, como elementos, como instrumentos puedo usar para tomar decisiones, para traspasar algunos problemas, para poder, los éxitos también poder resguardarlos con mucho respeto. ¿Adivina cómo me dice? Yo le digo el oráculo. El oráculo me dice. ¿Por qué? Porque cada vez que me pasa algo, tengo una pregunta, voy donde mi oráculo y salgo parejito. Te lo juro, Álvaro, tenéis que probarlo. No, no, es que nos mandamos frases de antología. Tírale la mejor frase que nos mandamos juntos un día de pensamiento. ¿Cuál era? La de que nosotros ya no estamos para ricos. Ah, claro. Nosotros ya no vamos de ricos por la vida. Claro, estábamos conversando de lo físico de acá, de distintas cosas. Y me dice, compadre, me dice, nosotros la vida ya no vamos de ricos, vamos de talentosos. Le dije, quédate ahí, quédate ahí, no me cae nada más, no, no, no. Y se fue, salió arrancando de mi casa. No quería perderme esa frase y me fui manejando todo el rato así. Nos vamos de ricos, vamos de talentosos, vamos de ricos. Y me cambió el mundo, ¿me entendís? Eso es un maravilloso. O sea, esa frase, no vamos de ricos por la vida, vamos de talentosos. Y la que le dijiste a mi papá, porque mi papá nos quiere casar además, porque somos tan amigos. Y la Ingrid, efectivamente, no estamos hablando de mí, pero es una persona maravillosa, que enamora a cualquier persona en cada segundo, en cada minuto. Como lo dicen sus compañeros de trabajo en el mismo set, se le nota el profesionalismo, la calidad que tiene. Y en la vida, ¿qué te digo? Una amiga, pero además de leal, muy objetiva, muy despierta, muy presente, muy atenta. Mantiene la amistad súper viva, entonces, de verdad que es perfecta en todos los ámbitos. ¿Y el maximonio está descartado, perdón? Sí, dile lo que te dije a tu papá. Que a Ingrid mi papá le decía, casi que a las lágrimas, por favor, cásate con mi hijo, por favor, te regalo todo. Me decía, te cuido a la niña, te cuido a la niña. Te cuido a la niña. Te cuido a la niña. Y yo, si yo, vamos. Y la Ingrid le dice, tío. No, le dije, mira a Guatón. Mira a Guatón, le dijo, claro. Bueno, las minas pasan, pero las amigas quedan. Oráculo. Oráculo. Y ahí quedó mi papá, quedó Flor. Me volvió a preguntar porque tenía mucha razón. Y le dije, yo voy a encargar que las minas pasen. Fernando, la Ingrid la vemos compuestita y todo. Tú nos vas a contar algo que hasta ahora no sabemos. Chascarros, anécdotas, qué pasa en el backstage de Pobre Gallo y de todas las teleceries que ustedes hacen juntos. Porque hay condoros, hay cosas, hay furcios. ¿Es divertida la Ingrid como compañera? Por supuesto. ¿Tiene salidas buenas? Nosotros, el nivel de energía o la sinergia, como se llama, que formamos en Pituca sin Lucas, sobre todo entre nosotros dos y también con Otili, con todos los personajes que estaban en nuestro entorno, era tremendo, pero el gollo con la reineta es un amor profundo. Es una historia que yo creo que va a quedarte por siempre en muchos corazones. Y el de nosotros, imagínate, un montón de anécdotas, pero insoportablemente importantes y entretenidas que ni te cuento. ¿Alguna vez que te acordás de un Chascarros contarle a la gente? ¿No se acuerdan del día que estaba en la esquadría? ¿Pasó algo? ¿No hay algo? Bueno, Ingrid Cruz me enseñaba el beso de teleserie, que yo no lo había hecho. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, espérate! ¡No! ¡Estaba muy nervioso! ¡Estaba muy nervioso el pavo! Y le decía, pero si me vas a dar un beso a mí. Y se ponía nervioso. Yo estaba tiritando. Entonces me decía, ¿sabaleta pone el dedo aquí? Entonces el otro agarra acá, el otro toma el pelo. pero tú tenías que buscar tu forma. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo me decía, yo estaba nervioso. Yo tenía que verle un beso a la Ingrid. Aprende súper rápido. Oye, y practicaba un par de veces con mucho nervio. Yo la verdad que es la primera vez que lo hacía. Y la verdad que nos dimos un beso maravilloso. Es verdad. Nos fuimos casi que a los matorrales. La Ingrid ya me fue. Yo decía, bueno, con todo empujando como a la rama. Y me decía, ay, para, me decía, ay, ay. Con la ramita. Oye, trataba de rasguñar la espalda, pero yo di el mejor beso teleserie de la vida. Y ese mejor beso teleserie tiene un secreto, ¿no? Porque la gente siempre me pregunta estas cosas. ¿Se besan con lengua, sin lengua? No, claro, sin lengua. Pero mira la Pochiná que anda preguntando. Tengo que preguntar. Los periodistas transformamos las preguntas de la gente. Pero no tiene esa curiosidad. Claramente la técnica es sin aparato. ¿Y eso tú lo cachabais, Fernando? No, se lo sabía. Muchos años. Pero yo con Álvaro también, ¿medí beso? Ah, sí. Era por parís y mujer. Yo por eso le pregunto. Y debería preguntarle a él si a los besos fue lengua o sin lengua. Álvaro, usted. Yo no sabía que eran sin lengua. Por eso, por eso le pregunto a Fernando. Le quiero pedir disculpas a todas las actrices que compartieron eso. Porque me acabo de esperar. Era sin lengua. No sabía. No sabía. No, porque no había conocido a Noráculo antes de eso. Oye, si esto es así en un backstage, en un programa de televisión, lo que se viene, señora, señor, en Pobre Gallo. Este 6 de enero parece que es con todo. No es con todo. Qué sorpresas trae Ingrid Cruz como la alcaldesa y Fernando Godoy como este cabo que está esta noche con nosotros. Mira, los dos nos traemos una buena sorpresa porque nuestros personajes ya son bastante opuestos a lo que hicimos en Pitucas y Lucas y están muy entretenidos. Le estamos dando todavía cuerpo, estamos rellenando por todos lados. Nosotros con la Ingrid hemos tenido dos escenas y hemos flipado con vos los padres y gritábamos, nos gritábamos y salíamos de escena y nos seguíamos gritando. Y nos abrazábamos. Por fin, es que no nos toca. Por fin, no toca un punto porque estamos súper separados ahora en la televisión. Pero, como te digo, en todas las familias, en todas las historias de Pobre Gallo ya se está armando un cuento y una energía y una entretenida forma de contar la historia tal cual como lo hicimos con Pitucas. Mira, entonces ya la promesa está para el 6 de enero. Mientras, Ingrid Cruz, seguimos con esta conexión y pon atención porque cambia la música. Escuchamos el corazón del gran Fernando Godoy con sus palabras aquí en Más Valeta. Difícil. No me hayáis dicho esto. Ingrid, te quiero mucho. Te amo, te amo. Yo también te amo, te adoro. Todo lo que significas para mí, yo creo que lo sabes perfectamente, te lo he dicho en tu cara. Me has visto llorar, me has visto reír, me has visto sufrir y lo mismo yo contigo. Nos conocimos en el momento más difícil de nuestras vidas, yo creo. Y eso jamás lo vamos a poder contar en televisión. Pero sí fue un momento muy triste en el cual yo te vi, te ayudé, nos acompañamos y así se forma una linda amistad que, si es que llegase a terminar en Casorio, como dice mi padre, yo creo que sin duda sería el mejor matrimonio de la vida, pero creo que en este momento el amor y la amistad que tengo contigo es incomparable. No siento más que agradecimiento por darme la oportunidad de ser tu amigo, por pertenecer a tu familia, por darme la posibilidad de conocer y entregarle amor a tu hija, que tanto quiero a la Emilia. Y conocerte, eres una persona maravillosa, lo sabes, todos te lo dicen. ¿Qué amas de hacer llorar si yo no lloro en la tele? Ya parás. Pero tengo que decírtelo también, te quiero mucho y agradezco cada palabra, cada consejo, cada cosa que has hecho por mí. No me olvides jamás de tu persona. Y hay palabras de Ingrid Cruz para su amigo Fernando Godoy aquí en Conexión. Él sabe, yo lo amo. Donde me paro lo digo, me da lo mismo lo que diga la gente. Lo amo desde el fondo de mi corazón, él sabe. Él sabe lo importante que es para mí, para mi hija también, que no lo deja irse de mi casa. Es parte de mi familia y me importa todo lo que lo rodea. Y no voy a dejar que nadie jamás le haga daño. Te amo. Yo también. Mira, qué sorpresa y qué lindo. Gracias Fernando Godoy. Por favor. Todo el éxito para este 6 de enero. Siga grabando como lo está haciendo Ingrid. A ti muchas gracias por compartir tu amistad con este tremendo actor nacional que nos va a sorprender. Vamos, Cabo Raílez. Permiso para retirarme, mi alcaldesa. Por favor, vaya. Con respeto y el cariño de Hierbas Buenas y la institución también. Los 10.844 habitantes se lo agradecen, Obroso. 10.4 saliendo. Ahí está. Sigue más palabras. La última colección de este 2015. Alba Cobar, un abrazo grande. Ingrid Cruz, gracias por ese cariño. Gracias. Adelante. Gracias. Lindo para usted. Venu. Feliz año. Qué buena manera de terminar el año. Oye, nunca me había salido media lágrima en la tele. Yo soy muy contenida y me salió media lágrima conmigo hoy. 10.840 habitantes. 44. 44. Y la boca te quedan de mí mismo. Te quedan de mí mismo. Oye, y está inspirada en una reina de belleza. Ay, déjame volver un poco después de, estoy como, amo mucho a Godoy. De verdad, es un descubrimiento que no va a salir de mi vida. ¿No hay oráculos que te hayan reventado así como, en la cara así como? O sea, he chocado con uno. Que era, ¡fapá! ¡Fapá! Sí, que me vení. O sea, la vida es así, ¿no? Y choqué de frente. Y choqué de frente. Pero la gracia es aprender. Aprender, nunca decir no lo volvería a hacer, pero aprender de las cosas. Y te estás contenta. Estoy muy feliz, estoy muy feliz. La alcaldesa de Hierba es buena, te da material para... Es que es otra cosa. Para hacer que más... Es casi un género distinto al de Pituca, fíjate. Es una comedia mucho más arriba que Pituca sin Luca. ¡Vaya! Es mucho más arriba. O por lo menos la alcaldesa es mucho más arriba que La Reineta. Imagínate. Entonces tiene una energía que de verdad me río mucho de mí misma. En la otra me río de las situaciones, en esta me río de mí misma. De ti misma. Sí. Muy aguda, de voz, muy mina, muy... Y ella efectivamente fue reina de belleza. Sí, claro, igual que yo. Yo, mis antofagasta, 1997. Mis antofagasta, de lina. Claro, ella fue mis linares. Mis linares. O sea, esta mis que luego es alcaldesa... Yo conozco un caso, digamos. Yo conozco varios. Sí. Sí, pero... Reina de belleza que después era alcaldesa, Raquel Alcandoña fue... Sí, claro. Y me he basado en varias, en varias alcaldesas. He sacado algunos monos por ahí, algunos tipos de mujeres sureñas también. ¿Y alguna te va a pedir derecho de autora? Ya se ve. No, yo. Sí, no, no, no. No es tan evidente. No copio, uno saca gestos, uno saca cosas. ¿De quiénes? De varias. O sea, de Raquel Alcandoña Montetú, que estaba puesto como... Que tenía que ver con que ella fue la persona pública que fue... Estaba puesto. ...alcaldesa. Claro, tiene que ver como el estirpe. Esa cosa elegante. Esa cosa elegante. Esa cosa elegante. Sí, distinguida. El garbo. El garbo. Pero, por ejemplo, miré mucho a la... A la Cati Barriga, que hoy en día es como la señora de un... De un diputado. Claro, de Maipú. La vi en por Maipú. Claro. Entonces, ella hace muchas cosas a favor de la municipalidad. Sí, sí. Que le va muy bien. Y uno tiene el prejuicio de, ah, no, rosada, rubia y qué sé yo. Sin embargo, la gente la adora. Es consejera regional. ¿Cachai? Ella es una persona querida por hierbas buenas. Ella le va increíble, porque además tiene hierbas buenas bonitos. ¿Quién mejor que ella puede representar a una hierba buenina? Ah, perdón, pero también podría ser la calde de Sevilla. No, porque tiene... ¿Tiene ese sentido, no? No, tiene esa cosa de sur, de campo más que de sur. De campo. Ella es la mujer de campo, que sabe cómo atender al hombre. ¿Y cuál es la historia de ella? O sea, lo mismo. Para mí lo más gracioso y donde más me agarro es la forma de hablar. Que tiene que ver como con esas mujeres. ¿Que vio a los dientes? Sí. ¿Qué cosa? Entonces me río mucho, porque me miro y me veo así. Estoy siendo el loco. Y es como... Me da mucha risa mi personaje. Mucha. ¿Y la historia de ella? Ella se enamora de... O sea, es una mujer que era... ¿Sabes qué? Es una muy buena mujer. Muy buena mujer. Una muy buena hierba buenina que vivió toda su vida ahí. Que se casó con Don Duno, que lo amaba. Se murió. Y se murió. Se murió. ¿Él no había sido alcalde antes? Él era el alcalde antes. Entonces ella venía de toda la vía con una formación de alcalde. Sabía cómo manejar la alcaldía. La señora K también. Claro. No, pero menos, menos. No, no. A Lipiria. No. A la Raquel Argandoña. A la Cañita Rígida. Está bien. A la Carola Jorquera. A la Pilar Jorquera, que es como si fuera la primera dama de Santa Cruz. De Santa Cruz, claro. Claro, como ese estilo de mujer. Es como la guasa chic. Entonces es muy entretenido, pero muy aguda. Entonces me duele aquí un poco. Porque súper arriba. Estaba bien allá. Entonces termino de grabar y es como guau. Es como ver los resonadores de acá. Y Rudolfi aparece en la vida. Rudolfi, ellos pincharon. Él se olvida porque... Rudolfi, bueno. Porque tiene esta cuestión. Él le da. No, él le da. Ah, él le da. Vértigo, sí. Sí. Y no, si no, no. No se acuerda. Y ellos pincharon cuando chico. Es como, si lo digo así como bien descarnado, ella era como la rica del pasaje. Entonces él llegó de Santiago, el típico cuigo con plata y con onda. Llega al campo que tenía y se agarró a la rica del pasaje a los 15 años. Entonces hoy llega él con bastante más edad. Andaba de rico por la vía. Andaba de talentoso por la vía. No, pues se andaba de rico por la vía. Entonces vuelve y ella está viuda y vuelve este hombre que además es como un megastar chileno. Esos economistas, empresarios full, como los Alaman, los Longueira, los... Bueno, podemos nombrar millones. Piñera, gente que tiene y que se maneja en la economía chilena. Él es de ese tipo de personajes. Entonces llega esta superestrella y obvio que la alcaldesa la va a ir a recibir en todo lo que puede. ¿Y él ya estaba pololeando con la suboficial? No, la suboficial siempre se aparece, así es como mi pesadilla en las teleseries. Ya, Cristiano. Sí, pero no importa. Yo siempre aprovecho al ganar 99 capítulos y ella, que es la buena, en el último lo goza. Bueno, tengo 99 pasos. Oye, a tu pregunta, ¿por qué habría que ver Pobre Gallo? Estamos hablando de seis días más, ¿eh? Sí, porque está muy entretenida, porque... ¿Sabes qué? Porque, como actriz lo digo, se traspasa ese cariño que nos tenemos. Hay una cosa familiar que se creó en Pituca sin Luca, y hoy en día esa familia creció y se afiató. Y llegamos a una casa grande, además, porque en Pituca éramos circo pobres, aquí llegamos a los mejores estudios de Latinoamérica. En los nuevos. ¡Claro! Y llegamos al canal también, que ha sido muy bonito, porque tú te empiezas a relacionar con la gente de Mega. Hola, hola, y ahí todo, te sentís parte. ¿Entendés? Entonces ahora... Hoy a ti te veía en la tele, sí. Entonces ahora, este país con una cercanía que no teníamos antes, que antes era muy cerradito todo, ¿cachai? Solo el equipo. Hoy en día estamos dentro del canal, estamos haciendo teleserie con todas sus letras. Somos el... ¡Pero sí! Entonces, eso se traspasa, porque lo pasamos muy bien en cada escena que hacemos. Siempre hay risotada, siempre hay buena onda, siempre hay consejo entre todos. Desde el director hasta... Y no hablo del equipo actores. Hablo del equipo completo de Pobre Gallo. Iluminación, audio, maquillaje, peluquería, producción, continuidad, vestuario. Somos muchos, y todos lo pasamos muy bien. El hashtag es la consagración de Ingrid, y esto es parte de esa consagración también. Pues estábamos hablando de Pitucas sin Lucas, hablamos de The Switch. No hemos hablado de The Switch. No hemos hablado de The Switch, lo vamos a ver por más ratito, porque ahora viene otra cuestión. ¿Qué? Hemos hablado de Copibu de Oro, sí, estamos hablando de Pobre Gallo el 6 de enero, y ahora viene algo que se está transformando poco a poco en el favorito del público. Esto... Ay, qué miedo. ...es tele. ¿Ya? A mí me gusta la tele. Ingrid Cruz. Álvaro Escobar. Cuando estudiabas teatro y soñabas, nos imaginamos que tenías un referente. ¿Quién era esa referente chilena? ¿Y por qué? Había dos grandes actrices que yo... por distintos motivos. Ok. Si tengo que nombrar una, la primera es Paulina Urrutia. Porque no, no, creo que no hay que explicar. Es un monstruo en las tablas, en la televisión. Me encantaría que la volvieran a traer a la tele nuevamente. Creo que estuvo en una serie, en otro canal. Pero la encuentro soberbia. Y además, contestataria, que me encanta. Luchadora, guerrilla, buena actriz. Nada, seca, seca, seca. Y la otra era María Izquierdo. Mira. Y entré a la tele y me tocó estar con la María y no me traía ni a hablarle al principio. En el canal chese. Sí. Y de hecho, el único autógrafo que he pedido en mi vida... A ella. Fue a la María Izquierdo cuando fui a ver la... Ah, la Negra Esther. La Negra Esther. Ah, no como colega, digamos. No, me acuerdo que estaba estudiando teatro. Qué bonita. Entonces, ella me dice, ¿sería estudiante de teatro? Sí. Y me pone, viva el teatro. Y me firma yo así, anonadada, mirándola. Esto es Telengrid Cruz. ¿Cuál ha sido el mejor beso televisivo que te has dado en tu carrera profesional? Es que como el beso, te puedo decir el mejor besador que he tenido, Jorge Zabaleta. El mejor besador. Sí, por lejos. Perdón, ¿qué hace un buen besador? Ay, tú también me diste beso, puta. Sí, sí, no, 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 no. Lo siento. Para entender qué fue lo que hice mal. No, tú nada. ¿Qué había que hacer, papá? Sí, yo voy a decir cosas que hiciste mal. Sí. Como enojarte, sacarte la ropa, salir arrancando, ¿te acuerdas? Salir arrancando. No, nada que ver. No, Zabaleta. Bueno, esto no es tele, no es tele. ¿Sepo? Ya, po. Zabaleta sabe. Zabaleta sabe. 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 ¿Sabes qué tiene que ver con el tiempo? ¿Ya? Se toma los tiempos. Finalmente, un beso, sí, pero es que no solo te hace así, sino que te va abriendo la boca y tú vas ahí como, mentira, que me estás haciendo esto, mentira, que me estás haciendo esto. Y ¿sabes qué tiene? Que finalmente un beso es mucho más erótico en la medida que menos contacto tengas. Es el aire que tú dejas entre boca y boca. Porque más que el calugazo así, se ve feo. El calugazo. Por algo no se me... No, si te hayas equivocado todo el rato, pero bueno. Tiene que ver con mirarse, ojos, boca, demorarse mucho. Porque eso en tele se ve muy erótico. Ese tiempo, el... ¿Cómo, cómo? ¿Vuelve a las teleseries, po? ¿Qué te están diciendo por la muela? ¿Cómo no? Nada, nada, lo estoy tratando de imaginar, pero no lo logro. Ya, voy a tener que volver a las teleseries. Sí, pues se te extraña. ¿Qué significa para usted la siguiente imagen? Ah, me encontré ahí agarrando a la pechuga. Mira, mira. No, no, no. Yo creo que le quería ir a forrar a Esperanza. No, a ti te forré. ¿A mí? Yo me acuerdo de esa escena. No, pero si estamos mirando para acá, yo creo que Esperanza debería estar por acá. Ahí está, pues se ve en el tecido. Y yo te estoy efectivamente conteniendo y aprovechando una pechuga. Porque así es Álvaro Escobar cuando grabó. Oye, pues la pregunta era qué significa para ella. Esta escena, no, pero es que yo me acuerdo que después de esto, ella salía arrancando, me acuerdo perfecto de la escena. ¿Y hoy el psiquiátrico? No, y teníamos una escena donde yo te pegaba. Y tú me dices, muy actorito, pégame, pégame fuerte. Y me forraste en la oreja. Te pegué, ¿verdad? Estás llorando, güey. Y que a mí me decían, ay, pero bueno, ¿qué pasa? Sí, me acuerdo de eso. Pregúntame quién es la mejor pegadora de la televisión chilena. ¿Quién es la mejor pegadora? Sí, pegadora de la televisión. ¿Quién es la mejor pegadora? Ingrid Cruz, yo diría. ¿Cuándo te pegué una vez nomás? Bueno, ella ha sido la mejor pegadora. Todavía me acuerdo. Todavía me acuerdo. Bueno, el mejor chascarro del tuyo de la televisión chilena. Carle me echaba con pulida. Carle me echaba con pulida. Carle me echaba con pulida. Entre Álvaro Rudolfi y Jorge Zabaleta, esta es la cuarta pregunta, los dos excompañeros tuyos en teleseries, ¿qué tomarías de cada uno para ser el hombre ideal? Esto es Telling and Cruz. A ver, Rudolfi es exquisito, tiene un humor maravilloso. Es que los dos son bien, son muy buenos partners. Con Zabaleta hice de pareja de él durante muchos años en Canal 13 y desde hace un rato me toca de pareja con Álvaro. Fueron distintas etapas. Con Zabaleta éramos los dos muy jóvenes y muy lanzados a la vida. Con Álvaro los dos somos ya viejitos ya, pues estamos en otra. Hablamos de los hijos. ¿Tomarías la juventud y lo lanzado? No, porque Zabaleta también ya está viejito y con hijo. Pero no, tiene que ver con... son distintos y los dos son muy placenteros grabar con ambos. Álvaro es exquisito, tiene un humor de verdad que uno es mentira que dijo eso. Es irónico, es ácido, se queja un poco, un poco mucho. Es quejón. Es quejón, es mañoso. Pero eso es siempre desde... es exquisito, es exquisito trabajar con él, es muy buen partner. Él es muy danés, él es de origen danés, él es un gran danés. Te vimos como jurado de, finalmente, The Switch. The Switch. ¿A quién de tus compañeros de teleserie te gustaría ver en una performance de transformista? Puedo nombrar a muchos. Si pienso hablando en serio, me gustaría ver a Augusto Schuster con su talento. Lo haría increíble. Imagínate. Lo haría increíble. Imagínate Schuster cantando con esa cara angelical que tiene, con el talento que tiene, por goce personal a Fernando Godoy, que también lo haría increíble. Y por maldad... ¿Lo haría en serio, Fernando? Sí. Sí, ¿no es cierto? Lo haría en serio. Muy. Fernando no hace nada en broma. En broma en el juega. Se me haría una caricatura de Gaia. Haría algo perfecto. Y ya de maldad, me gustaría ver a Rudolfi con mini, con mini y tacos. Y me encantaría ver cómo se hace el truco, ver cómo sufre y se queja. Y fajarse, y que le pongan el masking en la cintura y ¡ay! Está helado. Y sacarme. Y las tetas, que va a querer tener más tetas y todo eso. Me encantaría ver a Rudolfi por maldad, por talento, por lejos a Schuster, por escucharlo cantar. ¿Están todos grabando esta noche acá o no? Todos. ¿Ven a buscar a Rudolfi? ¿Rudolfi también está grabando? Sí, y le ponemos la mini. Ya, lo vamos a ir a buscar y lo vamos a tener aquí fajado, quejando, sentarnos altos. Y le ponemos a Rudolfi a la vuelta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y con un pelo. Estamos con Ingrid Cruz en Más Vale Tarde. Esto ha sido tele. A la vuelta, sigue. La consagración de Ingrid Cruz. Vamos y volvemos. Gracias. Gracias. ¿Dónde se fue? Me lo voy a salir arrancando. Me lo dejó la grabación también. Obvio. Tratamos de pillar a Rudolfi y no hubo caso. Había que transformarlo. No, no, no. Es buena. Con taco alto y fajado. ¿Qué es esto? Pero ¿por qué? Con peluca, sí, eso es lo más lindo. Fíjese que estamos poniendo en pantalla Ingrid Cruz y su gran 2015. Yo espero, aprovecho de decirles que haya sido un gran año para ustedes. Y si no, afortunadamente en un ratito más, cuando lleguen las 12 de la noche, ponganle corazón. Sí. Y pidan el año que quieran tener, ¿sí? Hay que agradecer. Agradezca. ¿Usted está agradecida? Yo siempre. The Switch, por ejemplo, es una cuestión que la agarró a usted, te eligió, tú lo elegiste, se encontraron. Y que retoma algo que era muy tuyo de tus comienzos también. Usted conducía en... En el Canal 13. En el Canal 13. Sí, en el Canal 13 me dejaban jugar en varias cosas. Y aquí te dejaron... Es que fue impresionante la simbiosis. Me invitaron al proyecto y cuando me dijeron de qué se trataba, ellos no tenían la menor idea de que yo estaba muy ligada al tema del transformismo. ¿Por qué estabas ligada? Porque me gusta. Porque te gusta. Me gusta mucho. Había visto todas las temporadas de RuPaul, Drag Race. Las había visto todas. Ni ellos habían visto todas las temporadas. Yo les decía, sí, sí, sé de qué se trata. Ellos no sabían esto. No tenían la menor idea. Estaban llamando por qué. O sea, por ejemplo, yo fui postulada a Reina Huachaca y la única como apoyo que tuve era de los transformistas del Fausto. Hicimos farándula gay y las cosas gays eran los que me apoyaban porque yo era por una Reina Huachaca inclusiva. ¿Tú habías sido jurada a mi Fausto? Fui jurada a mi Fausto también. ¿Eso lo sabía el Canal 13? No, nada. No sabía nada de esto. Ni siquiera que los videos que yo tenía con la gente del Fausto apoyándome mil veces. Fui al búnker también. Tenían un antecedente, sí, que en Canal 13 te había tocado hace años. No se acordaban mucho. Me llamaron porque la Ingrid, llamé a la Ingrid. Y llegué y yo les empecé a pelar el cable como actriz primero. Todo lo que a uno le enseñan del transformismo, que es la base un poco del teatro. Por lo menos para las mujeres no teníamos ese espacio. Entonces empecé a dar cátedra de lo que a mí me pasaba con el transformismo y lo que a mí me importaba de estar en el programa. Y no solo... Me llamaron para ser jurado. Yo de Patúa le dije, no, pues yo quiero ser coach. Yo quiero participar de su progreso, de su... Hay algo que es bien interesante que parte con una legitimidad tuya en el mundo al que estás evaluando como jurado. Sí, claro. Apareces como una autoridad, ¿no? Una persona parecida que la pone... Tiene que ver con... Claro, con autoridad. Tiene que ver con... Con ese respeto que se merece, ese arte. Y con... Que era lo muy bonito lo que pasa con el programa Al Aire. Con los mismos participantes, darse cuenta que están haciendo un arte. Y tratarlo como tal. Son artistas. Y desde sus herramientas, cuidarlas. O sea, al principio se maquillaban súper cochinos. Y yo le decía, ¿pero cómo pretendís que te quede una cara limpia? Y yo le decía, mira tu maquillaje, mira tus pinceles. Eso es ser artista. Cuidar todo. Tu vestuario, tu cuerpo, tu herramienta. Entonces, desde ahí yo molestaba a Ricardo Durán, que lo tengo que nombrar, porque me dijo, ¡Ay, vaya al programa, nómbrame! Le decía, déjame, déjame estar con ellos, no me importa que se televisen las clases. Déjame, déjame estar ahí, déjame ser parte de eso. Y me dejaron. ¿Logrado? ¿Ah? ¿Logrado? ¿Hoy día que los ves? Muy. ¿Está tu manito ahí? Está mi manito... Está mi corazoncito. Ah, eso. No sé si está mi manito, pero mi corazoncito está entero. Y cada uno de ellos lo sabe. Porque las críticas, después yo no tenía ningún problema. Porque soy actriz, porque estuve en una escuela de teatro. Y muchas veces, acuérdate cuando no estaba en la escuela, te decían las críticas... Y era un placa. Y que uno quería saber más de las críticas. Entonces yo me quedaba y le decía, ¿querís que te las diga? Te las digo. Porque también uno dice críticas para la tele. ¿Querís que sea despiada? Fui despiadada con muchos, tras cámara, y le dije las cosas como querían que se las dijera. También es un show de tele. Y uno tiene que decir las cosas en un tiempo acotado, de una forma distinta. Entonces me daba el tiempo de quedarme y hablar con cada uno de ellos a calzón quitado, como uno hubiera querido en la escuela que le hablara a los maestros. Y que muchas veces lo hicieron. ¿El programa cumplió un rol social? Mucho. Ayer, ayer, el canal está en construcción. Ayer sale un caballero empolvado entero y me dice, estoy enojado con usted. Porque echó a la Laura Bell. Y le digo, pucha, pero es que cantaba, le faltaba más... Sí, me dice, tiene razón. Y se va y dice, esa es la maravilla. De un maestro en la construcción que en este minuto me esté hablando del transformismo con cariño y con respeto. Hace un tiempo te podría haber dicho, estoy enojado con usted porque está haciendo un programa que... Y una tracalada de insultos hacia un arte que es maravilloso. Y eso uno se da por pagado. Oye, espero que haya una segunda temporada, espero que siga. Es un programa que mucha gente dice de nicho. Yo no lo encuentro en un programa de nicho. Encuentro que es un programa que sirve para conversar en la casa, para que la gente se entretenga sin prejuicio. Sin decir, oye, es un hombre diferente. No, mire el arte, ¿qué es eso? Verlos. De verdad, tú decís, me saco el sombrero. Toda su caracterización, todo su proceso, todo lo que tuvieron que hacer, porque además lo novedoso que tenía de Switch era que los hacían cantar. Hombres que están con los testículos puestos hacia arriba, con todo doblado, con todo pegado, con masking tape puestos en la cintura, para hacerse cintura, con pechugas de mentira, con pelucas que pesan 3 kilos, con pestañas postizas, arriba de tacos de 15 centímetros. Y que cante como mujer. O sea, uno valora el proceso, el arte, el trabajo, el oficio, por lo menos yo, y me encanta. Entonces, estoy rogándole a todos los santos porque tengamos una segunda temporada. Una segunda temporada. Hay unas personitas que han querido estar presentes esta noche, que en realidad es la antesala de la noche, la última del año 2015. ¿Y te quieren decir algo, Ingrid? Sí, para que vayamos preparando buenos deseos en la casa también. Mira, ahí va. Bueno, Ingrid, yo creo que naciste con una estrella, eres muy afortunada, por supuesto, acompañado del talento, de tu carisma. Nada, lo único que te deseo es que de verdad este camino de éxitos siempre esté lleno de más éxitos. Que la buena suerte genere más buena suerte, más éxitos, más buenos trabajos. Sé que más allá de ganar premios, lo que te interesa siempre es tener trabajos o desafíos que sean interesantes para ti y para tu carrera. Y yo creo que has trabajado mucho para lo que eres hoy y si la gente te quiere, te prefiere y te premia, simplemente es porque tu profesionalismo, tu cariño, tu entrega en la pega se traspasa a través de la pantalla. Así que espero que esa estrella que tienes, que te ilumine siempre y que te vaya muy bien porque te lo mereces además de todo corazón. Ingrid, como te lo dije hoy día en la mañana, yo creo que lo tuyo es la lobotomía. Por ahí va el camino. Te quiero. Vienes una gran compañera de trabajo y gracias. Ingrid, este es un mensaje para ti, todo el amor que te mereces, que desborde tu corazón, tu casa, que todas tus plantas que te gustan tanto florezcan y que seas una persona muy feliz y que se reconozcan todas tus grandes dotes este año también. Te quiero mucho. Un beso para ti. Ingrid, te quiero mandar un beso y un abrazo gigante. Tú sabes lo importante que eres para mí. De verdad te quiero agradecer por haber estado conmigo todo este tiempo. Ha habido momentos que no han sido tan fáciles, pero de verdad te quiero mucho, 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 mucho. He aprendido mucho de ti y eres lo máximo. ¡Bravo! ¡Bravo! El año de esta manera también. Es el último programa de este año 2015. ¿Sí? Ha sido bueno estar con ustedes. No se vayan todavía, vamos a hacer un corte. Corte, cortito, 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 cortito. Vamos y volvemos. Salud compañerita. Vaya la felicidad. 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 ¿Cuatro años? ¿Yo de nueve? No, y aparece cualquier cuestión esto. Oiga, Ingrid. Vamos a darnos este abrazo para representar a los que están en la casita, ya. Así abrázense, quédense mucho. con el corazoncito se piden los deseos y sean claritos cuando piden los deseos y hay que agradecer, agradecer yo encuentro que uno agradece ver el vaso lleno y no te deprimís, no mirás tan oscuro todo, hay que dar gracias por los hijos, tenemos hijos sanos que se ríen tenemos trabajo y todas las que hacen Más Vale Tarde a todos ustedes gracias por ser la última invitada felicidades también, linda Ingrid felicidades a ustedes en su casa flores, hay flores las va a recibir Ingrid en nombre de todos ustedes gracias de verdad, se han pasado felicidades, me gusta venir a programas así querida Ingrid, estas flores para usted este aplauso para usted felicidades y que tengan un gran 2016, igualmente muchas gracias mira que linda bonito gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina